Es el paso de los chingos, indicadas para el piano, un activicio Y si yo en la tierra, San Fabián, mamacate, mamita y hola Con corazón para el trueno Y si yo en la tierra, San Fabián, mamita y hola Y si yo en la tierra, San Fabián, mamita y hola